Esta jornada ha presentado su renuncia a la vocal Dunia Sandoval del Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La renuncia irrevocable al cargo, hablaron los presidentes de las cámaras. Aseguran que existe sala plena y se garantiza el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Esto no genera una crisis en el funcionamiento institucional del Tribunal Supremo Electoral y mucho menos en la sala plena. Queremos recordarles que existe el quórum correspondiente en sala plena, que se ha realizado un esfuerzo incluso anteriormente por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de garantizar las vocalías suplentes. Este miércoles por la mañana Dunia Sandoval presentó su renuncia ante la vicepresidencia del Estado y no continuará con la vocalía del Tribunal Supremo Electoral. Asegura que está en desacuerdo con algunas determinaciones y no encontrar atención a sus objeciones dentro de la sala plena. Entonces a nosotros nos deja con absoluta tranquilidad y queremos transmitirle a la ciudadanía aquello que el Tribunal Supremo Electoral no tiene ningún conflicto de funcionamiento puesto que existe quórum de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en relación a la sala plena. Atenta de la carta de la señora Dunia Sandoval se advierte en nuestro criterio que existen posturas políticos partidarias que impiden definitivamente el ejercicio como Tribunal Electoral. Porque ¿quién tiene que ser el Tribunal Electoral? Una persona totalmente imparcial. Dentro de la misiva objeta la conducción con el que se direcciona la labor de ese órgano del Estado, sobre todo al haber adelantado la realización de las elecciones primarias para esta gestión y que se hicieron en medio de un ausentismo y denuncias de irregularidades. Sostiene además que en el último tiempo le fue ya imposible realizar su trabajo, advirtiendo un aislamiento. Es más, en diciembre la vocal Dunia Sandoval pide la suspensión de elecciones primarias por considerarlas innecesarias. Pero queremos contrastar aquello que manifestó la vocal con lo que manifestó la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la expresidenta Cati Uriona. Ella manifestó claramente que sí existía viabilidad de la realización de estas elecciones. Entonces queremos dejar claramente sentado porque nos parece que esas declaraciones son cuando menos pueden ser consideradas como una falta de la verdad. En 2015 la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de una convocatoria pública previa a aprobación de un reglamento de preselección se designó a Antonio Costas, José Luis Exeni, María Choque Quispe, Katia Uriona Gamarra y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval como vocales titulares del ente electoral hasta 2021. Pero en el mes de octubre renunciaron Exeni y Uriona y en diciembre la Asamblea Legislativa a través de una convocatoria pública cubrió todas las acefalías a titulares y suplentes.